Puede ser, puede hacerse realidad, solo hay que creer Y llegará si en tu corazón tú lo crees con fuerza Es así, vive en tu imaginación todo lo que es, tienes que creer Quédate a soñar, creerlo así será, tienes poder en ti Por eso tienes que creer, no desfallecer Mantenerte fiel a tu corazón Jesús, donde estás Jesús, donde niño mío puedes estar tú Señor, llévanos a él, donde estás mi niño, donde estás Jesús Tú no, y se convirtió, en tu corazón Fue a través de ti, tener tu protección Tu amor poder sentir En tiempos de dolor Es nuestra oración Desde el corazón Guía nuestro andar Hacia ese lugar Que nos dé seguridad La lucha que tú vas El ritmo que tú luz El cuore resterá Encienda el corazón A recordar allí Si hay la oscuridad Si hay oscuridad Si hay oscuridad Cernas de la sed Eres tú la luz De la miadre Que es nuestra oración A veces de ché ¿De este corazón? El corazón guía nuestro andar hacia ese lugar que nos dé seguridad.